suscríbete bienvenidos amigos del canal muy esperada la noche de sábado de luz con paspadilla y es que tras mes y medio que hacía que fallecía antonio su marido bueno había decidido sentarse porque dice que tanto la fábrica de la tele como mediaset como los compañeros como sus ganas de vivir necesitaban tener que hablar que expresarse y tenía ganas de sentarse en sábado de luz que no le había costado nada y que lo único que le había dejado antonio era el amor es decir las cosas materiales como su móvil sus gafas esto y lo otro no es lo importante sino lo que te deja el amor es decir cuando ella ve una foto de él le decía javier dice no es mi dolor ni pena dice lo que se me lo que me sale de dentro es el amor que yo le tengo claro es esa es la única cosa con la que me quedo no la pena esa de lo veo y siento eso pues el amor que le tengo no que le tengo aún y claro si le preguntas cómo está decía ella misma pues evidentemente estoy triste el otro día leyó una noticia por lo visto de que por fin para sonreía y ella quería aclarar que ella jamás ha dejado sonreír ni en el año que ha estado con antonio acompañándolo ni posteriormente es decir que ella tiene una forma de ser y ya está simplemente eso no quita que esté triste por la situación por la que está pasando primero se tuvo que hacer a la idea de la muerte de su madre y luego prepararse durante un año que han explicado que no ha sido un año evidentemente ya luego anna ferrer la hija entró y si es cierto que ha dicho que yo no bastante que ha llorado mucho que nunca había visto a su madre así pero eso no quita que ese último año que le ha dado a antonio a ella y ella a él haya aprendido mucho de la situación ha sido una experiencia en la cual ella también ha querido intentar tanto antonio como la hija como el novio de la hija como a la familia en general a los amigos de intentar que estuvieran muy metidos en su en su salida digamos de la vida pero no de una manera terrible y terrorífica sino que intentarán vivir de otra manera no sino con una despedida un poco más serena más tranquila con menos traumática digamos en lo que ella ha intentado muy difícil esto que ella estaba contando por qué realmente vivirlo en primera persona tiene que ser durísimo no saber que eso que te vas a quedar sola no viuda en este caso y la verdad que ha sido una entrevista siendo paspadilla agridulce porque aunque ha estado contando cosas de pena pero es increíble que con ella nos tenemos que reír de todas maneras incluso ha comentado que estando en digamos en el entierro y demás bueno en la iglesia más concretamente cuando cuando le tocó dar el monólogo a ella pues hizo un monólogo un poco pues sin querer o queriendo un poco entre risas y lágrimas y es que por ejemplo contaba una anécdota que es la primera vez que dejó antonio hace 20 20 tantos años fue ella la que lo dejó y que y ahí es donde se ríe se rieron casi todos no que fue cuando dijo ella y ahora me ha dejado tu gasión mirando para la tabú en fin son cosas que pasan ellas así en ella eso es que su carácter es humorista entonces el de nace de dentro de intentar cerrar a la gente porque es así es buena persona y creo que lo ha demostrado una vez más en la entrevista en la cual incluso preguntando de cosas tan tan terribles y demás ella ha intentado sacar la sonrisa está todo el tiempo agradeciendo a los compañeros media sea la fábrica de la tele todo el cariño que le han dado toda la comprensión que le han dado que sabéis que la televisión apretan mucho porque la audiencia son las audiencias no en ningún momento han pensado en si la audiencia le iba a ir mejor peor es decir tómate el tiempo que necesite vuelvo cuando quieras y no le han metido presión en ningún momento cosa que es alabable no es que está bastante bien y bueno amigos me gustaría que dejaseis vuestros comentarios que os ha resultado la entrevista que me imagino que muchos de ustedes lo habréis visto cómo ha resultado ha resultado entretenida es decir yo por ejemplo pensaba a priori no hay que ver es que estos temas a lo mejor quizás no que muy triste pero bueno al final quieras que no pues siendo paspadilla como de los compañeros como son que han sabido también dejarse guiar por ella que ella lleva al programa prácticamente sola además con la experiencia que tiene y la verdad que al final me alegra de verlo porque está bastante bien y es una experiencia también ver a una persona que está contando sus cosas aunque sean penas no es una forma de aprender la vida así que nada amigo me gustaría que dejarse vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a mis suscriptores y suscriptores de enrique garcía youtube